Gracias Pedro, buen día a todos, a todas. Un par de cuestiones que señalar, en efecto, el formato virtual ha potenciado la participación y entramos en una etapa del año donde sostenida la virtualidad se multiplican las actividades. Quisiera destacar a dos que estuvimos desarrollando en el mes en curso, alguna reparticita que planteó Jorge, pero lo cierto es que el 14 de agosto tuvimos el quinto taller de trabajo interdisciplinario destinado a la reformulación del escenario deseado del Pleno Estratégico Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social con el propósito de ajustarlo a un escenario post-pandemia. Muchas organizaciones participaron, tuvimos diferentes trabajos realizados en mesas, gobernanza metropolitana, formación, producción, empleo, nos salieron ricas e interesantes cuestiones como para alimentar el debate. En ese marco destacamos que sí, que en efecto estamos transitando un escenario con una compleja era de pandemia, de lo que va del siglo sin ir más lejos nos tocó sobrevolar la gripe aviaria en 2004, la porcina en 2009, el Zika en 2002, el Ébola en 2003, por citar algunas de las tantas pandemias que algunas han llegado más intensamente y otras más en general, pero que planetariamente nos han impactado y dado que efectivamente estamos en una era de pandemias, nos reta a diseñar ciudades con mayor capacidad de resiliencia y sustentabilidad, donde el espacio público no se transforma en un territorio de peligro, de exclusión, sino de contención y de cohabitación. Estas circunstancias que interpelan a las ciudades también nos hacen reflexionar sobre el tipo de ciudad que estamos produciendo. En este espacio de trabajo interdimensiones se establecieron algunos criterios sumamente interesantes y las conclusiones van a ser puestas a consideración, a discusión, a revisión, para avanzar en un próximo taller que se va a llevar a cabo a fines de septiembre. Había una fecha tentativa, pero que está siendo revisada por superposición con otras actividades donde también las organizaciones del COPE están participando, así que la idea es sumarse hacia fines de septiembre en un nuevo taller de interdimensiones para actualizar ejes y lineamientos de escenarios propuestos en articulación con ese escenario deseado. El 20 de agosto, efectivamente, y en este esfuerzo que venimos realizando en la articulación entre consejos, se llevó a cabo una nueva instancia de proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental, coorganizado entre el Consejo del Plan Urbano y el COPE. El propósito de este espacio consiste en revisar la Ley 2930 para otorgarle mayor, lo que se llama, se está señalando como criterio, mayor énfasis a la A de lo ambiental, donde empiezan a incorporarse otras cuestiones también que permitan potenciar, revisar, actualizar y generar un nuevo escenario de crecimiento para la ciudad. También tuvo una modalidad virtual con más de un centenar de asistentes, mayormente organizaciones del COPE, un trabajo que venimos realizando ahí con Jorge, con Yamil, estuvo Pedro y demás, discutiendo cuestiones vinculadas, en este caso, a la equidad. Tuvimos una serie de expositores centrales, en primer lugar, el ecólogo urbano Salvador Rueda, él señaló que una pieza clave para garantizar la calidad de vida es garantizar la calidad urbana, y la calidad urbana se logra con el fomento del derecho al espacio público, con soluciones urbanísticas que potencien la equidad, y esto parece ser, de alguna manera, fue un eje que luego fue atravesado, recuperado en el trabajo en mesas. Le siguió la exposición de la senadora nacional, el Guadalupe Taktia Ferric, donde destacó que es indispensable incorporar la perspectiva de género para ser ciudades más democráticas, y esto implica ejercer sus derechos en forma autónoma. Y habló de autonomía física, habló de autonomía económica, y también habló de autonomía en la toma de decisiones. También, de alguna manera, balizando la agenda de trabajo luego en mesas. Y finalmente, Jorge Jauregui, el arquitecto urbanista rosarino con tanta refectoria en Río de Janeiro, subrayó que vivimos en ciudades partidas, en sociedades divididas, entre incluidos y excluidos, desde los beneficios de la urbanidad, las diferencias no se integran, sino que se articulan, por lo tanto tenemos que pensar y actuar sobre la pluralidad. Finalmente, las discusiones se llevaron a cabo en salas, con aportes también muy interesantes y variados. La sala de equidad, de cambio climático, digitalización, gobernanza, y otros temas fueron los disparadores. En este caso, en el caso de la reflexión sobre la asociación de equidad, los cinco ejes fueron género y diversidad, calidad de vida y ambiente, integración sociourbana, acceso a centralidades y otros temas. Y se está generando un documento que sintetiza los resultados de cara a la presentación del próximo taller, también coorganizado, COPECOPUA, que se va a llevar a cabo el viernes 25 de septiembre próximo, orientado a reflexionar, en este caso, sobre ambiente y cambio climático. Hemos tenido ya varias reuniones, estamos terminando de definir la agenda, también con la participación activa de Yamil en esta mesa chica que estamos organizándolo, y finalmente el 25 de septiembre, viernes, 9.30, nos estaremos encontrando para darle un paso más en este proceso de actualización, en el marco de esta articulación entre consejos. Bueno, gracias Pedro.